un emoticón de un perrito y un gatito. Ay, ¿por qué eres tan tío? Un perrito y un gatito. Porque estoy muy triste, muchachos. Estoy de verdad con el corazón partido. Devastado. Estoy devastado. ¿Te dejaron? O sea, esto que van a ver ustedes ahorita es un dardo al corazón, porque ustedes saben que falleció el actor Diego Gamacho y estamos hablando del año anterior, ¿cierto? Y obviamente, en Anolaima, donde vivía con su señora, ya ahora su viuda, ellos ayudaban a una fundación que recogía perritos y gatitos. Están pasando por una situación muy complicada. Obviamente, a raíz de la muerte del actor, ha sido muy difícil para quienes están al frente de esta empresa, porque es una fundación, de esta fundación, seguir consiguiendo recursos y están pidiendo ayuda. Y obviamente, aquí en la red, señores, vamos a tratar de hacer lo que más podemos. Y ojalá todos nuestros televidentes y famosos de buen corazón ponganle muchísima atención a esta nota. Y animalistas, a ver si ustedes también pueden aportar su granito de arena. Vean eso, por favor. El actor Diego Gamacho, quien falleció el pasado 7 de noviembre, dedicó gran parte de su tiempo a rescatar perros y gatos maltratados y en abandono. Él ayudó por varios años a la fundación Amar Huellitas, ubicada en Cachipay, Cundinamarca. Allí albergan más de 300 animales que quedaron huérfanos con la muerte del actor y ahora están en riesgo porque los quieren desalojar de esta finca. Uno encontrarse una persona que se la ha luchado tanto, Diego nos contaba que ya había pasado por un momento supremamente difícil. Entonces, claro, la conexión fue amor a primera vista. Desde ese momento, Diego era la ventana de nosotros al mundo. Era el que llevaba el mensaje. Era el que nos ayudaba a conseguir donaciones. Y también se fue. La fundación Amar Huellitas lleva funcionando 8 años y desde hace 3 se encuentran en esta finca, la cual deben desocupar en las próximas semanas porque el dueño del terreno ya no quiere que ellos estén aquí. Teníamos un contrato a 5 años, pero como ya es usual que a nosotros los animalistas, los proteccionistas, nos saquen. ¿Cierto? Simplemente así no incumplamos. Para nosotros el incumplimiento grande es que los perritos ladren. Ese es el incumplimiento grande. Y de eso se cogieron para terminarnos el contrato así abruptamente y decirnos en un mes se van. Nadie nos quiere arrendar. Todo va bien hasta que decimos que tenemos, que somos de una fundación, que tenemos este número de animales. Hasta ahí llega. Diego Camacho, quien ya había vivido esa situación de que lo sacaran de su casa en arriendo por tener muchos animales, estaba buscando ayudas para tener un nuevo sitio para todos estos animalitos. Él se fue con ese dolor porque él ya también nos estaba ayudando. El sueño era poder hacer como una como una donatón y poder comprar el terreno. La falta es muy grande. Y eso me, de verdad, o sea, yo hablo de él y no puedo evitar llorar porque me sentí sola, muy, muy, muy sola. Nos hemos apoyado mucho con María del Pilar, pero es que él era el conocido, ¿cierto? El que tenía ese ángel para llegarle a la gente. La esposa del actor Diego Camacho también ha trabajado de la mano de esta fundación para buscar esos recursos que se necesitan para mantener en buenas condiciones a todos los animales. Necesitamos la mano amiga de todo el mundo. La colaboración que nos apadrinen los perritos, que nos ayuden con donaciones. Necesitamos comprar un terreno para que no nos vuelvan a sacar. Todos son rescatados, todos, absolutamente todos en condiciones muy lamentables que hemos tenido que invertir en cirugías, en veterinarios, en vacunas, en remedios y eso no es gratis ni nos lo regalan, nos toca a nosotros conseguir los recursos. Necesitamos que uno famoso que quiera los animalitos venga y ponga la cara como le ponía a Dieguito y nos abra las puertas, los caminos. Que nos ayude, necesitamos un espacio, miren si ustedes tienen un terreno que nos puedan arrendar, si no lo pudieran ceder sería maravilloso, pero mientras tanto, o sea, donde podamos hacer nuestra labor y yo sé que hay muchos famosos, entre eso, Amparo Grisales, Jefferson Cocio, o sea, que son personas que sabemos que también trabajan mucho por el bienestar animal y que tienen los recursos. Ayúdenos. Yo no estoy pidiendo para mí, yo estoy pidiendo para todos mis animales, que me duele profundamente. Muchas personas nos aconsejan, pues acaben eso, pues, si no tienen para dónde, pues, no, esa no es una opción para nosotros. si nos toca vivir en la calle, pues viviremos, pero solos, no sé qué. No, no. Mi vida, esto le parece el corazón a cualquiera, les voy a decir una cosa, esta es la oportunidad, porque ellos lo que necesitan es una organización, necesitan organizarse, necesitan tener un lugar, un terreno y la comida para proveerle a los animalitos todos los días. Entonces, que sea la oportunidad para que los ECODIS, los generadores de contenido digital, se pongan la mano en el corazón e intenten hacer algo con esto. Yo creo, yo creo, Mari, honestamente, que este no es un asunto de ellas dos que se han dejado llevar por el corazón y por todo eso. ¿El municipio? Exactamente. Tiene que entrar, hay una parte, hay una parte de las administraciones municipales donde tienen que proteger a los animales, pero además aquí hay un llamado a tanta gente que se pone senos, que se quita senos, que se hace una cosa, a los influencers, me estoy refiriendo a que por, que hagan una cosa, un acto humanitario, es ayudando a estas fundaciones, porque es que esto vale 400, 400 mil de barras, o sea, 60 kilos, ni si yo me voy para que me coman, 60 kilos, no alcanzo, no alcanzo, ¿me entiendes? 60 kilos diarios de comida. Además se trata de alimentarnos, no debes matarlos. Entonces, escúchame lo que les voy a decir, señores, pongámonos la mano en el corazón, pero lo principal que hay que hacer es esterilización, de nada nos sirve seguir llevando comida, llevando comida, si ahí hay gatos y los gatos cada 15, 20 días están buscando a la hembra, mi amor, entonces ojo. Y es muy importante, muy importante tener arraigo, lo más importante va a ser la mejor solución o la mejor vía, la vía más... La esterilización. Sí, tiene toda la razón, pero en estos momentos no están esterilizando, están viviendo los animales, la donación, que es la manera más... La adopción, la adopción. Y los estudiantes de veterinaria también que ayuden, digamos, con la parte de la salud, que hagan sus prácticas, que no tengan que pagar por eso. No, y el que les sobre una finca que también se las done. Ah, no, pero ustedes, entonces, ¿qué es lo que quieren? Un aplauso muy grande de esta manera. Queremos solucionarles el problema.